Metin2 Ancestral, un mundo lleno de magia y diversión, cuenta con Discord, donde encontrarás guías de drop, de leveo, de ubicación de jefes y canales de comunicación con usuarios y el staff. Eventos especiales todos los días. El servidor cuenta con tres profesiones para conseguir JAN, pesca, caza y minería. Encuentras mazmorras para todos los niveles. Sube al máximo nivel y participa de las pruebas de hierro. Más de dos años activos y llenos de actualizaciones y mejoras. Ahora, un breve recorrido por el servidor. Más de dos años activos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!